Dolores Castro Largo y frío es el sueño de la piedra De su libro Viento Quebrado Largo y frío es el sueño de la piedra Nada guardó del esplendor del fuego su gris naturaleza Cómo me espanta lo que se apaga y queda Al rojo vivo, quieta, bajo la noche de mis sentidos Prisionera, sólo pido calor Cómo me espanta lo que se apaga y queda Dolores Castro, poeta mexicana nacida en 1923 Es la poeta mexicana más longeva La poeta que se encuentra todavía activa Recibiendo a sus alumnos, a sus numerosos alumnos Que ahora son poetas reconocidos Ella fue parte de un grupo de poetas muy importante Fue amiga de Rosario Castellanos Quien formó parte de este grupo llamado Grupo de los Ocho Donde estuvo Alejandro Avilés, Roberto Cabral de Loyo Rosario Castellanos, Efraín Hernández, Honorato Ignacio Magaloni Octavio Novaro y Javier Peñalosa Quien fue su esposo Dolores Castro nació en Aguascalientes Pero pasó también una temporada de su vida estudiantil en Zacatecas Una ciudad con la que ha conservado una relación muy afectiva Y también, bueno, pues es una habitante de la Ciudad de México Aquí estudió su licenciatura en Derecho Y también su maestría en Letras Puede decirse que es una obra poética breve Constituida por algunos de los libros que están reunidos En esta edición que publicó el Fondo de Cultura Económica Que es la poesía reunida Bajo el título de Viento Quebrado Entre los cuales se encuentran los títulos de El Corazón Transfigurado Publicado en 1949 Fue su primer libro Siete poemas en 1952 La Tierra está sonando en 1959 Cantares de Vela en 1960 Soles en 1977 Qué es lo vivido en 1980 La Palabra en 1990 Fluir en 1990 Tornasol en 1997 Fugitivo Paisaje Fugitivo Paisaje Oleajes 2003 Íntimos Huéspedes 2004 Y Asombra Luz Que es un libro inédito Recogido en este libro Cuya primera edición fue en el 2010 Vamos a leer un poema Del segundo libro de Dolores Castro Publicado en 1952 No probarán tus dientes bocado de mi boca No probarán tus dientes bocado de mi boca Dije Apreté los labios Algunas veces suelo estar de bruces Olvidada de todo en mi ventana Pasan mujeres Niños Hombres de paso duro Pajaritos cojeando Todo lo que se va Se va meciendo Dije Y cae Hubo lluvia con sol Cerré los ojos Se me llenó la boca con el jugo Collado de mi cuerpo Por los pasos De mujeres y niños Hombres de paso duro Pajaritos cojeando Todo lo que se va Se va meciendo Solo el sauce llorón Está llorando No probarán tus dientes bocado de mi boca Dije Y abrí los labios Uno de mis primeros recuerdos de Dolores Castro Es en la bahía de Navachiste En el festival que organiza Antonio Coronado Cada Semana Santa Y donde concurren jóvenes de diferentes lugares del país Para hacer demostraciones poéticas Dancísticas Teatrales Música Para pasar allí Noches veladas En la fogata Y ver el mar Ahí Ahí vi a Dolores Castro En acción Dando talleres Comunicándose con los jóvenes Participando como una Más de las personas Pues que apenas inician su carrera Ahí la vi Entregada A ese sentido pedagógico A ese sentido Que ella tiene de la enseñanza Y que ha formado parte De su trayectoria El ser Maestra El ser profesora El ser tallerista De muchas generaciones de poetas Que hoy en día Pues ya Son poetas reconocidos Vamos a leer un poema De su libro Cantares de Vela De cabeza De cabeza Contra la roca Donde la sombra Honda cada vez Con más fuerza Acabezadas rompo Este silencio Porque terca es la sed Y yo Bajo la tempestad Estoy sedienta Bien Bien pues el prologuista De este libro De la poesía reunida Viento quebrado Benjamín Barajas Apunta sobre la naturaleza lírica De la obra De Dolores Castro De Lolita Castro Como le dicen todos Sus alumnos Y sus amigos Que es la preocupación Por la palabra La poesía La palabra El lenguaje Son temas recurrentes Es una presencia En la que Se debate el amor La vida La trascendencia O intrascendencia De las acciones humanas Vamos a leer otro poema De Dolores Castro Tríptico Detén este cordel Mientras los ato Deben atarse bien De dos en dos De dos pulgares Solo te digo Que tengas el cordel No que les mires A los ojos Solo se trata De colgarlos De los dedos Y que hablen Dos Y que quieres Este no habla Este es de esos desgraciados Que se tragan el miedo De un bocado Tres Duelen los dedos Duelen los pulgares Y sigue este dolor Hasta los dedos De los pies Y duele Que se acerquen A ver como nos duele Y duele Que esto Ya no le duela A nadie Bueno Dolores Castro Es una Una poeta Además de su De su longevidad Pues es una poeta Que ha sostenido Durante muchos años Numerosos talleres Y ha sido también Una mujer muy activa En el ámbito cultural Por ejemplo Fue fundadora Radio Universidad De Radio UNAM Y ha sido Sin duda Un Una presencia Indispensable En el ámbito De la poesía mexicana Y una figura Muy representativa De la poesía Escrita Por mujeres Vamos a terminar Esta cápsula Leyendo De su libro Inédito Asombra Luz Vamos a leer Este poema Y así nos despedimos Porque entre bocanadas Ahoga la voz El aire He querido decir Y no he podido Tanto Como quisiera Decir Con el fino pincel De la luz Lo que la sombra Calla en su volar Ser parte Del pequeño milagro Que abre bien Los ojos Dentro del rutinario De comer Y dormir Ascender Tras el ala De la sombra Hacia destellos Y a través De su única ventana Atrapar El murmullo Del sueño Al paso De la luz Que pasa Cada vez Como única Y como decir Poco de ensombrecer Y tanto De iluminar Desde una sombría Sala De espera Y sin saber Qué esperar Ábrete pecho Al mismo abismo De la noche A trasluz Defiende corazón Lo que aprendiste Como criatura De temor Y frío Estrellas de la noche Abran los ojos Mírenme Sin parpadeos Quiero beber la luz Acariciarla En su vertiginosa Descendencia Por favor Lean A Dolores Castro